Esta es una noticia que no me gustaría dar y se trata del fallecimiento de la periodista Edna Schmidt a sus 51 años de edad. Ayer se dio a conocer su deceso en las redes sociales. Al parecer, todo sucedió en la finca donde Edna vivía en Puerto Rico, pero aún se desconoce a ciencia cierta la causa de su muerte. En los últimos años, Edna habló valientemente y abiertamente de su lucha contra la adicción al alcohol y sabemos que libró una batalla titánica para sobreponerse a esta enfermedad. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocerla, siempre la vamos a recordar como una periodista excepcional, alegre, noble y con un gran sentido del humor, una mujer muy elegante. Descanse en paz, querida amiga Edna Schmidt.